Así es como va el cuaderno de diseño, está bastante vacío, lo que tengo que hacer es dibujar todos los nuevos modelos de la colección, así que os voy a dejar unas plantillas para que podáis dibujar también vosotras. Voy a hacer la funderfitting hoy de algunas prendas de baño. Y va totalmente forrada por dentro para que no pique para nada y la espalda es así como en cortinilla. El top no va con esta parte de abajo pero lo enseño igualmente, este tirante fino, la espalda recta y lo que mola es que esta lazada de aquí la puedes quitar, esto te queda así funcidito y esto te lo puedes poner de coletero o decorando algún capazo o lo que sea. Y entonces al recibirlo tendrías dos prendas que tendrías el bañador y luego pues el pañuelito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!